Estamos en Los Patos Acabamos de Estamos en Los Patos Acabamos de tirar el río Vamos a ir para allá, vamos a grabar un poquito El primero vamos a tirar para allá Un sobrevuelo ¿Estás filmando? Sí, estoy filmando aquí, Jorge Ahí lo voy a andar Un poco hacia abajo Ahora lo voy a echar para acá para grabarnos nosotros Está acá arriba Ahí lo voy a bajar No sé para dónde está mirando Ahí lo ves? Sí, no sé Entonces ahora lo vamos a girar un poquito Ahí lo vamos a bajar Ahí estamos nosotros, Jorge Levanten las manos ¿Sí o no? Estamos al lado del auto Estamos al lado del auto Estamos lejos Lo voy a acercar más Ahí lo vamos a bajar un poquito Ahí estamos Aquí estamos Vamos a acercar un poquito más Claro, Jorge Vamos a bajar de la... Claro, chico Te lo voy a mandar para allá Oye, donde estoy metido ¿Qué te metes? El río El río viene aquí, Jorge Aquí Sí Y ahí doble hacia allá Y hay una pasada Ahí te estoy mostrando Ahí estoy grabando eso Esa pasada es teatronal, no más frente Parece que sí Ahí está Lo voy a bajar Un poquito ¡Bajo al dilema! ¡Bajo al dilema! ¡Bajo al dilema! Bueno, realmente Aceptamos el viento se le afecta porque si no lo vamos a tocar le echen los bodos traerlo para acá traerlo para acá ahí no se si viene o va mira el viento como nos lleva cuidado por el viento ah, menos llevó el viento se fue cortado ah se fue cortado ah se fue cortado parece si lo bajas a lo mejor va a chocar ah si lo bajo va a chocar no pero un poco no lo voy a traer para acá solo para acá mira que vienen los guerrieros estos son 8 si son 8 no 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 se me perdió se me perdió se me fue la chucha se me fue la chucha no voy a bajar si si va a venir solo se va a estacionar solo ahí por acá ahí parece que no el viento vamos a ir por acá si voy a bajar ahí vamos a ir Puedes hacer que la chunte y no la chunte la roca, la aguanto Ahí no sé, yo tengo que estar atento Tiene que verlo, hay espacio Sí, vamos a ponerlo ahí y ponerlo en el espacio baja El viento me lo lleva, po El viento me lo lleva, po No lo puedes hacer al aterrizar ahí Si eso es lo que quiero, porjito, el viento me lo lleva, ya Ahí lo va a hacer a aterrizar, mira, mira el viento, mira el viento ¿Viste? Lo salvaste, po ¿Pero viste como me veía el viento? Que no me lo vayan a sorprender, po Déjame, dénmelo un poquito Si lleno de tierra, déjame parar la grabación Sí, no hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Dejame vet Lei Sí, nos vemos